lecciones de la biblia con el pastor michael mercado bienvenido a lecciones de la biblia para hoy lunes 27 de marzo el ataque de satanás abre tu biblia que juntos escucharemos la voz de dios hoy meditaremos en apocalipsis el capítulo 12 el versículo 4 hasta el versículo 6 el texto bíblico dice lo siguiente y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las echó en tierra y el dragón se paró delante de la mujer que estaba para parir a fin de devorar a su hijo cuando hubiese parido y ella parió un varón un hijo varón el cual había de regir todas las gentes con vara de hierro y su hijo fue arrebatado para dios y a su trono y la mujer huyó al desierto donde tiene el lugar aparejado de dios para que allí la mantengan 1260 días sabes la biblia en la biblia la var es un símbolo de dominio o gobierno una vara de hierro es símbolo de un gobierno inquebrantable jesús enfrentó cada una de las tentaciones que tú también enfrentas diariamente pero él resultó vencedor mira el diablo es un enemigo derrotado cristo ha triunfado sobre él mediante su vida su muerte y también su resurrección recuerda que como jesús ya ha derrotado a satanás en la cruz del calvario tú también puedes ser victorioso puede ser una mujer victoriosa la victoria de cristo sobre satanás fue completa pero el gran conflicto entre cristo y satanás aún no ha terminado mira cuando aceptamos por fe lo que cristo hizo por nosotros se cancela toda nuestra deuda por los pecados y todos tus pecados son perdonados somos perfectos delante de dios ya que la justicia de cristo nos cubre como pablo lo enfatiza verdad y lo escribe él dice en filipenses 39 hallado en él no en mi propia justicia que viene por la ley sino en la que es por la fe en cristo la justicia que viene de dios por la fe recuerda por favor es de vital importancia la seguridad de la salvación que tú la conozcas que tú la aceptes y esta seguridad de salvación es gracias a la victoria de la de cristo sobre satanás mis oraciones son por ti y por tu familia que dios te acompañe acabas de escuchar lecciones de la biblia con el pastor michael mercado